En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Dios, hoy me acerco hasta ti y lleno de ilusión y devoción elevo esta oración para decirte gracias. Gracias por tu hermosa presencia que ilumina cada uno de mis días, por tu luz que siempre me guía por el buen camino y por tus manos bondadosas que siempre me dan todo cuanto necesito para vivir. Gracias por darme tu paz, esa hermosa paz que escapa de toda comprensión humana y gracias porque sé que con tu compañía cada día será mejor que el anterior. Señor, en este día que inicia quiero entregarte mis planes, mis batallas y mis propósitos para en tu nombre poder encontrar el éxito, la prosperidad y la alegría que tanto anhelo. Te pido que en este nuevo día tu presencia sea conmigo y tu amor se manifieste en mi vida y la vida de las personas que amo. Por favor, danos la fuerza necesaria para poder realizar nuestras actividades diarias con ilusión y alegría. Ilumina nuestras mentes y danos sabiduría en cada decisión que debamos tomar. Por favor, mira nuestras intenciones y nuestras necesidades y si alguna dificultad se presentase, por favor, danos la esperanza para no llenarnos de temor en los momentos de dificultad y danos la fe para saber que aunque la noche resulte muy oscura, con cada nuevo amanecer llegarán los cálidos y luminosos rayos del sol. Amado Dios, en este nuevo día me refugio en ti, pues estoy convencido que sólo en ti podré encontrar gozo, esperanza y regocijo profundo. Por favor, sé mi paz y mi compañía. Líbrame de todo mal, de los problemas, de las injusticias y del enemigo malvado. Señor, permite que en este día brille en mi corazón la alegría, la esperanza, el bienestar y tu hermosa bendición en mi vida, mi hogar y mi familia. Amén. Muy buenos días. Que la luz del sol ilumine tus pasos en todo lo que emprendas hoy. Que San Miguel Arcángel te libere de todo mal y peligro en este día. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. Hoy jueves le pido al Señor que te bendiga para que pases un día lleno de bendiciones.